Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Campos. No me puse desodorante. Ah, pero nadie me va a oler. Hoy les voy a platicar un poquito más sobre mí con este tag que muchos ya hicieron hace mucho tiempo, pero pues yo lo voy a hacer para que me conozcan un poquito más. Se llama Too Much Information. Demasiada información. Mi novio me va a preguntar. Pregúntame. Uno, ¿qué traes puesto? Traigo puesto una blusa que dice On a Lucky Side of Life con cositas que no sé dónde compré y unos shorts y unas pantuflas de Ramiro. ¿Te has enamorado? Sí, estoy enamorada ahorita. Te amo mi amor, tío. Yo también, amor. ¿Has tenido alguna ruptura amorosa terrible? Sí, he tenido una ruptura amorosa terrible con mi primer novio. Ya no queremos hablar de eso. ¿Cuánto mides? Mido 1.53. Soy muy, muy pequeña. ¿Cuánto pesas? Tengo que decir eso. Peso 54 kilos. ¿Algún tatuaje? Tengo 7 tatuajes. Un triángulo que me hice con mi novio. Una frase que me hice con mi hermano. ¿Esos no cuentan como 1, 2 y 3? Bueno, son 3 pequeños, pero dice Ramiro que son como 1. Y tengo este que me hice en espalda. Que son los días en los que nacieron mis hermanos. ¿Tienes algún piercing? No sé si cuenta como piercing, pero tengo aquí en la oreja, en la parte de arriba. Tengo 2 de este lado y pues el normalito. No, no cuentan. ¿Cuál es tu pareja de ficción favorita? Creo que es, si han visto Friends, Chandler y Mónica. Y también me gusta mucho de How I Met Your Mother, Marshall y Lili. Mucho. ¿Cuál es tu serie favorita, Friends? Ya sabemos, no hay que seguir con esto. ¿Cuál es tu banda favorita? Mi banda favorita es Rake. Soy súper fan de Rake. Me gusta mucho esa música y me gusta mucho Rake. ¿Qué es algo que echas de menos en tu vida? Yo creo que a mis hermanos. Dos de mis hermanos no viven aquí en México, entonces a veces los extraño. ¿Cuál es tu canción favorita en la vida? Me gustan muchas canciones. Siempre digo que mi canción favorita es una de Sabina que se llama Contigo. Pero en este momento estoy obsesionada con una canción de Matisse. Se llama Si Fuera Fácil, entonces la canto todo el tiempo y la canto todos los días. Y me gusta mucho esa canción ahorita. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Soy acuario, soy del 1 de febrero, soy acuario. ¿Cuál es la cualidad que buscas en alguna pareja? Me gusta divertirme con la persona en la que estoy. Cómo me divierto contigo, mi amor, todos los días de mi vida, te amo. Yo te amo. ¿Cuál es tu frase favorita? Mi frase favorita es, never undoing doubt what you did in faith. O sea, nunca deshagas en duda lo que hiciste por fe. ¿Cuál es tu actor favorito? Mi actor favorito es Jack Nicholson. Me gusta que sumo todo. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. Como el mar. Azul. Como de tu vida. ¿Te gusta más la música fuerte o la música bajita? Me gusta la música bajita. Bueno, depende. O sea, si estoy como en un de querer bailar. Me gusta la música fuerte. Pero normalmente me gusta más como los audífonos, tranquila. Viendo la ventana mientras llueve. Y escribo en mi diario mientras veo los ojos de mi novio. ¿A dónde vas cuando estás tristecilla? Últimamente mi lugar donde voy. Estoy triste, suena muy estúpido, pero es Starbucks. Llevo un libro de Starbucks y me siento como tres horas. O si no, me encierro en mi cuarto o en los brazos de mi novio. ¿Cuánto tardas en bañar? Yo creo que como unos 15 minutos. ¿Cuánto tardas en prepararte en la mañana? Normalmente no me peino, pero sí espero como que se me seca el pelo como una hora. ¿Alguna vez has participado en una pelea física? No, pero quiero. Tuve como tres clases de boxeo, entonces siempre me dan muchas ganas de pelearme con alguien. Pero creo que saldría herida, entonces nunca lo he hecho. ¿Qué te gusta físicamente de una persona? Su sonrisa. Me gusta mucho cómo sonríen las personas. ¿Qué no te gusta físicamente de una persona? Pues no sé, cuando se ve como sucios. Ok. ¿Por qué entraste a YouTube? Pues yo hacía bañ y mi novio hacía Twitter y dijimos, ¿por qué no abrimos un canal juntos? Y luego ya como que de la nada Ramiro me hizo una broma y luego yo se la renuncié a él. Entonces empezamos como a hacer eso y ya creamos el canal, hicimos retos y cosas así. Y ahora decidí subir videos para ustedes porque me gusta hacer videos y los quiero compartir. ¿Última vez que le dijiste a alguien que la querías o lo querías? A mi novio que está aquí presente. Amor, un aplauso para ti. ¿Significado detrás de tu nombre, detrás de YouTube? El significado detrás de mi nombre de YouTube es... ¿Por qué somos de YouTube? ¿Por qué? Yo soy Nat Campos, él es... Soy un mamón, yo soy de Vine, él es de Twitter y pues Vine vs Twitter. ¡Bum! ¡Bum! Porque no habían pensado en eso, chicos. Último libro que leíste. Ah, es un libro muy raro. Se llama Demasiado Amor. Me lo mandaron en la escuela, pero luego recientemente lo vi y dije, ¡ay, lo voy a leer! Es un poco bizarro. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Quiero decir Maze Runner. Pero no, en realidad llevo varios meses queriéndolo leer y no he podido pasar de la primera página. ¿Cuál es la última serie que viste? Estoy viendo Prison Break y al mismo tiempo estoy viendo The O.C. ¿Cuál es la última persona con la que hablaste? Mi novio, que me está haciendo preguntas. Siempre. ¿Cuál es tu relación con la última persona a la que le enviaste un WhatsApp? Mi último WhatsApp fue a Dani. Dani es mi amiga, iba conmigo en la escuela. Es una de mis mejores amigas. Dani, te mando un beso. Estamos hablando de Dani, la exnovia de Alex Trecci. Dani, la exnovia de Alex Trecci. ¿De Strapi? Saludos, Strapi. ¿Cuál es tu comida favorita? Quiero decir sushi, pero últimamente me he dado cuenta que lo que más me gusta comer es arroz. O sea, pero como Jackie Mesh y así. ¿Qué lugares quisieras visitar? Muchos. Quiero visitar todo el mundo, pero siempre he querido ir a Inglaterra. ¿Cuál es el último lugar al que fuiste de viaje? ¿Un terreno? No, no. ¿Qué hicimos en diciembre? Ah, Año Nuevo Playa, sí. Ahí vive mi hermano, mis primos y mis sobrinos y la pasamos culen para ahí el caramelo. ¿Tienes un crush? No, no tienes. Siguiente pregunta. ¿Última vez que besaste a alguien? A mi novio hace como 40 segundos. ¿Cuál es la última vez que te insultaron? Te resbalaron. Es que me volteas a ver, no me debo de cara. Perdón, sus hijos de ser tan guapos. No, carajo. En realidad todos los días como que te despiertas y dices, ok, qué hermoso día es. Sacas tu celular y abres Twitter, abres Vine y hay un insulto. Entonces hay gente bastante hater. Saludos a los haters. Haters gonna hate. Y me voy a cantar esa canción. ¿Cuál es tu dulce favorito? Me gusta mucho el chocolate. Pero recientemente, Ramiro, por favor, pásame mis props. Ok, ah. Ya, esos. Bueno, no como chile, pero estos pequeños dulcecillos, la gloria. Y como son escasos en todas las tiendas a las que voy, siempre compro varios. ¿Cuál es tu frase de película favorita? Ah, me gusta mucho una de los aristogatos. Le dice como de las damas primero. Madre, y a sus hermanos gatitos. Y entonces, Toulouse que le grita, tú no eres una dama, solo eres nuestra hermana. ¿La has asustado alguna vez? Sí. De hecho, sí, con Pablo la uso mucho mi hermano. Siempre gritamos esa frase. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con alguien? Ayer fui a Rodesia con mi novio y con Sofía. Con mis mejores amigas. Bueno, estaban ahí Villegas, Junior, Mario, Daniel, Roxy. Y bueno, ya se acabó esto. ¿A quién taggeas? Voy a taggear a mi novio, que probablemente lo va a subir en este mismo canal. Entonces, ya lo verán. Taggeo a Cayo de Hacha y taggeo a Harold y Benny. Están taggeados. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero ahora sepan muchas cosas sobre mí, que es el chiste, que me conocieran un poquito más, para que estén viendo mis videos que voy a subir a este mismo canal, donde también tengo los videos con mi novio, así que pueden verlos en este canal, todas las bromas que ya nos hacemos y vamos a subir un poco más. Y recuerden darle like, manita arriba y compartirlo y todas esas cosas que hacen en YouTube. Y no se les olvide seguirme en mis redes sociales que van a aparecer por aquí, en algún lado. Y les mando un beso. Adiós. Voy a traer el pelo suelto. Películas favoritas, Gloria Trevi. No, no. No, no. ¡No! Los águas favoritas, yo sí.